¿Pero entonces todos compran su colchón o como? ¿Cómo? Si, todos los de ahí compran su colchoncito. No, ya todas las camas tienen colchón. ¿Por esta de las que entramos? No, 70% de una bolsita de Eter. Lo que cuesta una bolsita de Eter. Si por esta que entramos. No me acuerdo que atravesamos. Si, porque de ahora no atravesamos la comida, ¿o si? No lo atravesamos. Nos peleamos mucho comida, pero no atravesamos la comida. ¿Qué mejor prensa que para obtener comida? ¿Te lo haces paliza de eso? ¿Tiene el dorito? No le haces paliza. No le haces paliza. ¿Qué mejor prensa que para obtener comida? No le haces paliza. Gracias por ver el video. 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 Gracias.